Este programa llega a usted gracias al patrocinio de las siguientes empresas e instituciones que apuestan al periodismo independiente. Bles, Café Literario, Avenida Argentina 844, Neuquén. Sabes que le pone el corazón a tus sueños. Cada vez más sueños alcanzados, cada vez más RIMAX. Cal, con vos. Bahamonde, Seguros Generales, Avenida Olascuaga Esquina Richieri y Collón Cura Esquina Salto Grande, Neuquén. Complejo Solar, Apart Hotel. Villa Regina, Río Negro, Patagonia, Argentina. Colegio Profesional de Técnicos de la provincia del Neuquén. En todo lo bueno, hay un técnico. Y ahora estamos en un programa de Enfocados. Y hace tiempo venimos hablando de corrupción, de justicia. Y hoy vamos a seguir con ese tema porque tenemos un invitado muy especial de Villa La Costura, ese empresario, Jorge Sáenz. Muchas gracias por venir hasta Neuquén por venir a Enfocados. Gracias a ustedes por haberme recibido y prestado atención a lo que hace tanto tiempo estoy denunciando. Bueno, justamente. Yo digo, hablamos de corrupción, de justicia. Contame por qué en este caso tiene que ver, quién sos y qué te pasó. Yo soy Jorge Sáenz, soy neuquino, tengo 63 años. Soy empresario, tengo inmobiliario. Estuve metido muy en el turismo por una herencia familiar. Y opté como medio de vida, como lugar de vida por Villa La Costura porque lo había elegido mi padre. Desde el año 72 que tenemos propiedad en esa localidad. Y bueno, yo continué con eso. Me dediqué a comprar terrenos en Villa La Costura y a venderlos porque era una cosa habitual y normal y legal. Siempre dentro de las generales de la ley. Lo que me generó conocer gente muy buena, pero conocer la llave de la corrupción de Neuquén, o el nido de la corrupción, si le querés decir, está radicado en Villa La Costura. ¿Por qué? A ver, a decirle por qué la corrupción, esa frase tan fuerte, la corrupción está en La Costura. ¿Por qué? Porque tenemos un fiscal, Delillo, tenemos un juez, Valderrama, teníamos un jefe de fiscales, Rubio, y tenemos un abogado angosturense famoso. Agarra cualquier radio, cualquier medio angosturense, si bien les tienen miedo porque se ve que hay una pauta, pero le dan, que se llama Guillermo Hensel. Sí, que además fue concejal del EFE. Primero fue apoderado del Movimiento Popular Neuquil. Sí. Con Cacó. Cacó es un intendente que fue el que estafó a toda la gente cambiando un lote que era para viviendas familiares, y él las cambió para que hagan a un empresario una cancha de golf, y hoy no pueden hacer nada porque lo que le dieron no existe. Con Hensel. Hensel después fue apoderado del municipio, apoderado legal, con el Estudio Bulgeritz, que siguen siendo desde el año Luz, y Vitas de San Martín de los Andes. No había juzgado en Villanacostura, todos los juzgados estaban en juin, con la doctora Galván, otra que fue privilegiada con una jubilación cuando le empezaron a llover denuncias. Pero en todo, en todo, siempre operaba este personaje, Guillermo Hensel. Y a vos en todo esto, ¿cómo te empieza a afectar? Yo en el año 99, te conté cuál fue mi problema, yo conozco una persona, mi papá vivía en Villanacostura, trabajaba acá, estábamos haciendo nuestra casa, y una persona me dijo, vaya a tal lugar en Buenos Aires, en la calle Córdoba, casi, bueno, Esmeralda, a esta dirección, de parte mía, que ahí están todas las oficinas de Vinelli. Vinelli era una, es una inmobiliaria que vendía, te ponía en un predio una carpita y te vendía todos los terrenos, pero legales. Y esa inmobiliaria, tengo hasta los viejos planos, que oportunamente, si hace falta, te los presento, eso Vinelli promocionaba todo Villanacostura en Buenos Aires, y te vendían de a 10, de a 15, de a 20, de a 70 terrenos. Entonces se iban pasando, Jacob Sociedad Anónima, Rosma Sociedad Anónima, Catalán Sociedad Anónima, que es la génesis de mi denuncia, y cuando vos querías escriturar, te lo vendían con agua, con luz y con gas. Mi papá fue, y no tenía escritura, la tuvimos que hacer, ahí existía una inmobiliaria que era Pincemil y Namot, no había más nadie. Vos querías escriturar y te encontrabas que esa empresa había desaparecido. Entonces nadie tenía escritura, es el día de hoy. ¿Qué era todo de palabra? No, se hacían los boletos, te entregaban la posesión, pero la gente lo compraba como una inversión a futuro, como se compró en el Chocón. Sí. Con la promesa de la escritura. Nunca llegaba la escritura. Porque desaparecían, yo te lo acredité en PDF, desaparecían, dejaban de existir, cambiaban de razón social las empresas. Hasta reclamarles. Claro. Entonces yo había comprado muchos terrenos, y yo qué hacía con un abogado de acá, el doctor Mena, lo voy a nombrar porque no creo tener problema, matrícula 32, yo compraba los derechos de esos boletos, me presentaba en la justicia con una prescripción 20 añal y cedía los derechos de acciones. No está penado por la ley, venta de cosas ajenas. Estaba contemplado, sigue estando. Yo no falsificaba ningún papel, no tengo una sola denuncia. Un día, un amigo que lo conozco ahí compra un terreno, Hugo Mercalle, pegado al terreno nuestro, e inicia la prescripción 20 añal, en el juzgado de Junín. Le reconocen todo, tengo la sentencia, pero no le reconocen el tiempo. ¿Viste? Para los 20 años. Le reconocen todo la cadena de boletos. Perfecto. Había que esperar un año más y justo él tiene un premio y me dice te lo vendo. Le compro el terreno. En ese momento, en el año 2003, la municipalidad hace una escritura de ese terreno y de 10 terreno más de catalán en dación en pago por un apremio que había en Junín que lo manejaba el estudio Burgen. Pero pasando en limpio, ¿te durmieron esos terrenos? No se lo durmieron, el mío no, porque yo lo tengo. Yo lo peleé, yo el mío lo defendí. Estoy en litigio todavía. Pero el resto de los terrenos los sacaron a remate en Córdoba. ¿Quién los compró? ¿Dónde fue a parar esa plata? Contámela. Nadie sabe. Pero no obstante eso, ya Hensel, aparte ya era concejal, hacían papeles que figuraban en apremios del año 95 y los escrituraron en el 2003, después de una prescripción. Bueno, empezó un litigio de nunca acabar, que sí, que no, que sí. Fueron cambiando de intendente, nadie quería que yo esto lo denunciara, el terreno es tuyo, quedate tranquilo. Sube la anterior a este, Estefani, que por este mismo Mercale, que son amigos porque son del mismo lugar, me dice andá a hablar con él, no lo mandéis porque yo estaba por hacer toda la denuncia pública de esto, me suplica que no la haga. No la hice, quedó en la nada, todo en el olvido. Bueno, hoy, Estefani, abrí el diario, ayer faltaron 10 millones de pesos, antes de ayer faltaron 200, hoy deben haber faltado 300. Es decir, el que llega de intendente tapa la mugre del que se fue. No desapareció el movimiento popular neuquino, como dicen en Villa Langostura. Ahora está Mürer, que es de comunidad, supuestamente. De comunidad. Eso es movimiento popular neuquino al palo. ¿Quién me puede decir a mí que es Rolando? ¿Figueroa? ¿No es movimiento popular neuquino? Y tiene que ser Mandraken que me diga eso. Porque ahora sigue operando Hensel, sigue operando Cacó, por la sombra. Están todos metidos en lo mismo. Un pobre muchacho que pusieron de intendente. Bien. ¿Y cómo empieza a jugar esto de la usurpación VIP? Yo hago todas las denuncias de esto, todo. Bueno, estamos en la justicia civil, todo. Y bueno, eso está en trámite. En la cuarentena, falleció mi papá. Y mi papá había comprado al escribano Facio 28.500 metros, que él se lo presentó al conde de Chetebrián. Tengo los boletos originales, que gracias a Dios saqué copia, los certifique y los presenté a todos los organismos que los presenté para reclamar la tierra. Y cuando lo presento a la justicia, el doctor de Lillo me los perdió. Hoy no aparecen los papeles, pero yo tengo las copias certificadas. Porque a eso se dedica el doctor de Lillo. A esconder expediente siempre que del otro lado esté el doctor Hensel. ¿Qué pasa? En la cuarentena, vengo a Neuquén cuando la liberan. Habíamos encontrado, falleció mi papá. Habíamos encontrado toda la documentación. Soy el único heredero. Tengo un hermano, pero él ya se dio. Yo, y encima soy la administración de la sucesión, a fin de estato. Encuentro el moleto original de mi papá de esas tierras. Me presento en la sucesión, lo presento. Y me voy a Vialidad y me dice, acá hay un trámite iniciado hace mil años, pero iniciálo de nuevo. Que acá lo tenés, ¿eh? O sea. Tengo todo, tengo todo, 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 todo. Iniciálo de nuevo. ¿Y qué pasa con ese hermano? ¿Qué hace Vialidad? Yo hago todo, presento todo y me mandan una carta de documento, que te la mandé, diciéndome si yo tengo voluntad de compra, porque no va a ser afectado para el bien público, pero que en su momento les habían pagado una plata a los que les expropiaron. Que no fue así, pero no importa. Enseguida la contesto, acá la tengo. Que sí, dan por terminado todo eso y lo elevan al AVE, Agencia de Bienes del Estado. Hoy mi expediente está en la última etapa, en evaluación. Es decir, el único reconocido en esas dos hectáreas y media soy yo. O sorpresa, termina la cuarentena, mando el agrimensor González, otro delincuente que trabaja para este grupo, que es una mafia mixta, que hoy es el agrimensor de la municipalidad. Vamos con él, con la abogada, todos hacemos toda la mensura. Nos encierran por la cuarentena, cuando la levantan a la cuarentena, voy al terreno, mando gente a limpiar, entrando por la calle, ese feo por donde siempre se entró, porque el resto es Cumelén. Cumelén hoy tiene un litigio que tiene que abrir las calles, que son públicas y no las abre. Cumelén donde, bueno, para Macri. Donde descansa Macri y la reina. Y estos personajes, con la doctora María Victoria Draskler, que está en la oficina de violencia, que es la mujer del usurpador, estos Detri y Bon Potosky, eran una gente que, cuando Cumelén empezó, eran los administradores. Se hicieron una mansión. Sí, pero esperá, no nos vayamos por la rama. ¿Qué pasó en esa tierra tuya, digamos? Bueno, estos personajes, en la cuarentena, cuando se enteran de que yo estaba armando todo, que había presentado con el agrimensador todos los papeles, porque me lo había pedido vialidad, rompieron los alambrados con las máquinas del municipio, con el ingeniero Arevalo, que era secretario de Obras Públicas, está denunciado, está filmado, está todo acreditado en autos. Se meten y me hacen una casa. Pero no obstante eso, cambian todo el éxido de la calle C-Feo, que es por donde siempre entramos, y acá están donde me mandó el Consejo Deliberante, que llega hasta la ruta complementaria, y me ponen una tranquera, el ingeniero Benavides. Escrituran los remanentes con el escribano González, que nadie sabe cómo hicieron eso, porque no se puede, o no se debe. Los remanentes son la seguridad que te dan cuando te afecta la ruta. Y me cortaron la calle. Ahora, vos vas varios nombres, pero ¿quién está detrás de todo esto que te hacen a vos? Hensel, Benavides, y bueno, los usurpadores esto... ¿Y qué pasa con la justicia cuando vos vas, che, esto es mío? En la justicia no hay delito. ¿No viste la que te mandé la nota el otro día, lo que dice Valderrama? Sí la vi, pero la gente está... Te da vergüenza lo que dice un juez que hoy es pretenso en el concurso 228 que ven, voy a denunciarlo ahora, porque lo podés hacer como ciudadano, quieres ser juez de impugnación. Cuando un juez no te puede estar diciendo de que un boleto de compraventa tiene menos validez que el tipo que está dentro de un terreno usurpando. ¿La viste la nota en un diario de allá? Es decir, un juez como Bonorino, el nuevo juez civil, que le diga a los abogados de la matrícula que él entiende el derecho como él quiere en Villarangostura. Y también tengo las pruebas. También socio directo de esta mafia. Es una mafia que se protege en todos. Decís mafia mixta. ¿Qué es mafia mixta? Y ahí están metidos escribanos, abogados, fiscales, jueces y políticos. ¿Y con qué fin, Digo? ¿Con qué fin? Claro, digo, en este caso... Y yo te doy un número. Decís terreno de 300.000 dólares. Mirá qué lindo fin. Ah, me va. Un fin precioso, ¿no? ¿A dónde fueron a parar la plata? Porque se remataron nueve. Porque uno lo salvé. Pero no obstante eso, hicieron lo mismo con Villa Correntoso, Cerro Vallo, Sociedad Anónima. Hay denuncias por donde quieran. Pero ¿qué pasa? Yo te denuncio. ¿A dónde tengo que denunciarle? A Delillo. Claro. Y Delillo dice que no hay denuncia. Y cuando vos apretabas, tenías que recurrir a Rubio. Y Rubio no hay denuncia. Y te inventan causas. Te arman causas. Entonces te sacan del medio. A mí me armaron dos causas que ahora las estoy haciendo investigar. Bueno, justamente con Rubio avanzaste, pero no tuviste... No, porque lo privilegiaron con la jubilación. Y con Videla, caso que se enteró todo el país de la muerte de esta chiquita Guadalupe. Videla cuando lo denunciaron, lo denunciaron, lo denunciaron, se acoge a la jubilación. Y el jefe, el jefe, que es Delillo, no, Jerez, los premios los deja que se jubilen. Los tendrían que investigar mínimamente antes de darle eso, esos privilegios. Todo lo mío está denunciado en el Tribunal Superior de Subjusticia. Bueno, nosotros tenemos a Llenari ahí, que Llenari, pobrecita, nunca llegan a nada. Hoy vale más un boleto de alquiler que un boleto de compra-venta en Villalueva. La angostura. Dicho por los mismos jueces. Es decir, tiraron el Código Civil, el procesal penal para arriba, lo juntaron y acá vale todo. Yo los llamo... Te contaba, cuando entro, hago la denuncia, me meto a mi terreno a recuperar lo mío, me llega la policía, me aprieta el comisario Alfaro, adelante de mis abogados, y me lleva detenido. A mí que soy el denunciante. Ahora, todo esto que pasa allá, decís que mafia mixta, mencionás todos los nombres que están involucrados, acá no llega, digamos. ¿Qué no va a llegar? Acá ya llegó y pasó. No, pero digo, no nos enteramos de esto. ¿Y cómo te vas a enterar si aquello es Tierra Arena? ¿Vos sabés que anda un helicóptero desde el 10 de diciembre, anda un helicóptero en Villa de la Angostura que no para? ¿Que lo pagás vos? Anda nuestro gobernador, todo el día, dando vuelta por la villa. No tenemos riego en Puerto Manzano. Abrís el diario local, ayer faltaron 10 millones de pesos, antes de ayer 20, no lo digo yo, lo dicen las noticias de allá. Pero no sé por qué, todo muere ahí. ¿A quién recurrís? ¿Como ciudadano común? Yo creo que en la época de Alcapone habría que recurrir una bala. Yo no tengo la facultad de hacerlo, y aparte soy papá de familia, soy abuelo. A mí me han sindicado de violento, de todo, y yo por ir a la justicia. Es de donde ellos se agarran, te inventan las causas, y eso lo hace el doctor Valderrama, juez. A ver, a ver, mirá que escandaloso. Yo te denuncio a vos, te defiende la señora. La señora es de apellido Valero, defensor oficial. El juez es el doctor Valderrama. ¿Cómo me puede ir a mí que soy tu denunciante? Si te está defendiendo la mujer que duerme con el que te juzga. Eso es escandaloso, eso pasa todos los días, Miriam. No, o sea, eso te iba a consultar, no es un caso aislado, el tuyo, digamos. No, no, a mí no pudieron todavía imputarme nada. Ni van a poder, y cuando me imputen algo, lo van a tener que demostrar. ¿Qué pasa con justamente el jefe, digamos, quien maneja varias cosas acá, en lo que refiere a la justicia? ¿Qué es Jerez? ¿Has intentado comunicar? Soy amigo de José Jerez. Cuando me está sacando la policía a punta de escopetas a mí... No se va bien con el amigo. No, 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 no soy amigo, era amigo. Me pedía que le vaya a dar la casa que tiene a nombre del padre. El padre se jubiló acá en la universidad. Yo pongo mi casa a nombre mío. Bueno, por ahí, impositivamente se hace así, no sé. Tal vez peco de ignorante. Me dice, esperá que yo llamo a Fernando. Fernando en ese momento rubio. Nos llevaron a todos presos. Cuando llegamos a la comisaría, el comisario sabe lo que te dice. ¿Usted qué hacen acá? Me trajiste preso a mí y dejaste a los usurpadores. Ah, no, pero hubo un error, váyanse. Nos echó. Nos sacaron del medio. Ahí fue cuando lo denuncié al comisario Alfaro en asuntos internos. Bueno, he recibido amenazas. He hecho de todo. Yo siempre estuvimos un año vía azul en juicio para desalojar a esta gente hasta que el doctor Muñoz de Neuquén, Marcelo, me dice, pero esto depende de la justicia federal. ¿Qué haces en la justicia provincial? Y es a donde nos mandaron. Vamos a la justicia, apelamos. ¿Tuviste otra suerte en la justicia federal? No. No, pero por lo menos los imputaron a los usurpadores. Bueno, un avance. Porque no hay juez. Hay un muchacho que... Muchacho, no sé, Matías Álvarez, que es el que está a cargo del juzgado de Zapala, que es un caballero que te atiende cuando te tiene que atender. Te das cuenta que el tipo no es parcial, es imparcial. Y a mí me llegó a decir, Sáenz dice, usted tiene todo, pero si Vialidad, como todavía está en nombre de Vialidad, no denuncia, yo no lo puedo desalojar. De oficio desalojelo, doctor. Entonces voy y me meto yo también. Fui y me metí, lo desalojaron. Tocaste algo que es fundamental y que hemos hablado otras veces con otros invitados, porque, bueno, sobre todo por la causa de desarrollo social que tiene que ver acá con, bueno, algo que hemos seguido enfocados. Pero esto de actor de oficio, ¿no se actúa más de oficio? ¿La justicia no actúa más de oficio? No, no, estás loco. No, no, no. Es más importante querer ser juez del Tribunal de Impugnación para que Delillo suba a juez, que yo lo denuncié y lo voltearon, que yo soy juez de Cámara. Yo lo denuncié a Delillo y lo voy a seguir denunciando. Hay cosas que yo no las voy a nombrar acá porque no las tengo que nombrar, porque no vienen al caso, pero se le conocen todas. ¿Y te da miedo en algún punto meterte con ese poder oculto que es el poder judicial? Sí, me da miedo. Claro que me da miedo. Me amenazaron innumerable cantidad de veces. Tengo un hijo abogado, pero no puedo permitir que un abogado que defiende la toga, como mi hijo, esté metido en manos de estos delincuentes. Porque son delincuentes. Vos querés ganar un juicio en Villa Langostura, contrátalo a Hensel. Punto. Y si te contrata Hensel y del otro lado son amigos de él, lo perdiste. Pero está, no soy yo. Yo lo denuncio, pero Doña Rosa no se anima. Yo, gracias a Dios, en Villa Langostura, tengo un abogado que es el doctor Petoroso, él no quería por ahí que lo nombre, pero lo voy a nombrar, que es un tipo que no se casa con nadie. El tipo va... Nosotros logramos que todos nuestros expedientes, esta causa de corrupción, logramos ser querellantes, pero en Chosmalal, con el juez, con el jefe de fiscales, el doctor Flores, creo que se llama, que es otro del Opus Dei. ¿Viste? Y me lo pasan a la doctora Rivero, y la doctora Rivero no hizo nada. ¿Qué hacían? ¿Atacaban en otras cosas? A mi abogado, ahí la tenés. Entonces tuvimos que recusarla. Hoy nuestra causa de corrupción, donde están acreditadas, vos la tenés. Sí, sí. Los poderes, todas las truchadas que se hicieron, hoy esa causa no tiene juez. Dos años para tres. Logré ser querellante, sí, ¿viste? Por ahí después de esto tenés suerte. Ahora subió un nuevo fiscal, el jefe, que también quiso ser Valderrama y Delillo, y yo los denuncié acá, porque la sociedad tiene que saber que esas dos personas son dañinas para el Poder Judicial. Y tenemos un tercero ahora, que es el doctor Bonorino. El doctor Bonorino, a mí se apartó de una causa civil que llevábamos también, por las dudas, ¿viste? Para recuperar la posición, y como no estaba todavía, no había juez, la llevaba el doctor Sani, que me proveyó todo bárbaro. Sube Bonorino, todo tipo de trabas. Ahora se aparta de la causa porque es compañero de trabajo de la mujer de uno de los usurpadores. Perfecto. Denunciaron en el colegio, en el tribunal de ética, porque ella no puede estar ahí adentro siendo funcionaria judicial. Y el marido va, cuando declara, dice ser soltero, y ella vive ahí adentro. María Victoria Drasker, trabaja en la oficina de violencia de Villa Langostura. Bueno, toda esa gente operan todos juntos. Entonces se cuidan. Cumelén tiene que... Cumelén les permitió, mirá las notas que yo le he presentado a Cumelén, que cómo le permite que rompan los alambrados y se metan, están usurpando, abusándose de Cumelén. Nadie dice nada. Bueno, vamos con la última, más que nada por tiempo, pero tiene que ver con algo que mencionaste, ¿no? La gente en la calle te dice, yo no creo en la justicia, esto un poco que contáfos, la gente en la calle tiene miedo. Y además, como que no cree tampoco en la justicia. No, ¿quién va a creer en la justicia? Si lo conoces, que está... No lo puedo decir porque no me lo dejás. Pero se lo dije a la fiscal y te voy a dar el pendrive. Ese muchacho que es fiscal tiene un problema con su nariz. Es famoso. Es famoso. Y yo te mandé filmaciones donde lo agarraron borracho. Sí. Pero bueno, pero digo que la gente... Entonces nadie le cree porque tipo, escúchame, fueron abogados a atender un cliente y que él les aconseje que no los denuncie a los reos. A ver, el mundo al revés. Está bien, pero pensaban esto, si la gente ya no cree en la justicia y pasan estas cosas como si hubo la mafia mixta y demás, queda desprotegido del ciudadano común. Anda a ver cómo está Villa Langostura y te pones a llorar. Yo conozco Villa Langostura de bandera linda, de cuando teníamos un intendente como el nano Barría, que un paisano, pero tenías por lo menos que te barría en las calles. Éramos menos. El problema de Villa Langostura que toda la lacra que quiere ser política que vino de afuera se embanderó con el movimiento popular de Uquina y fue a parar ahí. ¿Vos sabés que está escondido Kaiser en Villa Langostura? Estaba en el AUS, ¿no? Estaba en el AUS. La idea es la diputada nacional. Sí, que se robó no sé cuánta plata, salió en todos los diarios. Está escondido, anda escondido con un corredito caminando con la señora y tiene una mansión con costa del lago. A ver, y yo soy el malo porque hablo y soy demente. Allá está escondido Kaiser. Te digo dónde vive porque lo tuve que ir a notificar a pedido de un abogado por una causa que tenía. A ver. Gracias, Corte. Y todos estos responden a una sola cabeza. Es Jerez. Porque Jerez tiene una mansión ahí adentro y él no puede permitir que esto pase. Con solo ver la denuncia que yo te acredité de corrupción está todo escrito. Están los poderes falsos. Tengo todo de realidad. El terreno me estoy reconocido yo hasta por la justicia. Hay que esperar que llegue la tasación. Y soy el único dueño. Mientras tanto hasta me denunciaron. Yo te mandé las denuncias. Von Potosky paisajista. No tienen dónde quedarse muertos pero viven en Cumelén. ¿Viste? Porque les quedó una casa y la vendieron y como no le daba... Esperá, decime. La gente en casa no sabe cuánto más o menos vivir en Cumelén para qué bolsillo puede. ¿Qué bolsillo puede vivir en Cumelén? Macri. Pero no me usurpó la tierra Macri. Me lo usurpó Von Potosky que el marido le dejó una casa que se había hecho con todos los materiales que es la voz Populi de Villa La Costura como era el administrador de Cumelén en esa época él cuidaba todas las casas y se hizo una mansión. Se murió ¿qué le quedaba? La pobre mujer con 24 hijos. Vender vendió muy bien pero no le daba para comprar terrenos legalmente. Se metieron un zumpar. Gracias Jorge gracias porque es muy valioso este testimonio. Me pongo a disposición de ustedes tengo muchísimas más pruebas. Bueno ahora vamos a conocer seguramente algunas más pero bueno Jorge gracias por venirte acá. Gracias a ustedes. Viene volando llegué así a las corridas y te vuelvo a repetir todo lo que yo denuncio lo puedo acreditar. Bueno yo no invento nada. Bien así pasaba un nuevo programa en este caso hablando de corrupción de justicia con Jorge Sáenz vos no te olvides de suscribirte a esas redes que están abajo de poner gracias ahí que podés ayudarnos en YouTube sobre todo y obviamente compartir likear cada uno de nuestros contenidos recuerda que la realidad cambia depende del foco con lo que lo mires la semana que viene en Enfocados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!